Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos ahora a nuestro segmento de chat, donde hoy, como siempre, tenemos invitados muy especiales desde Guatemala. 100% guatemaltecos, ¿sí? No, pero miren, qué orgullo, por Dios. Aquí tenemos a Dani San José, por si ustedes no lo conocen, hoy lo vamos a conocer un poquito más. ¿Cómo estás, Dani? ¿Tú qué tal? Gracias por la invitación, gracias por el espacio. ¿Cómo está gente en casita? Espero que estén muy bien. ¡Ay, muchas gracias! Nosotros encantados de invitarte aquí. Gracias. Estábamos platicando con Dani. ¿Cuántos años creen que tiene Dani? Más o menos. Pues si ustedes no saben, aquí Dani tiene... 21. ¡Ay, tiene 21 años! Pero, no sé, cuístenme a través de las redes sociales si ustedes creen que tiene más, 100, 100. No importa qué edad de ella, igual está guapa. Están más guapas. Bueno, lo importante que nos vienen a compartir el día de hoy, Dani, que es que tenemos material nuevo, tuyo, 100% amigo. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos traes? Es un nuevo sencillo que lancé el 14 de marzo. 14 de marzo. 14 de marzo. 14 de marzo. Tienes sacada del horno, tu nueva canción. Sí, llama Quiero Más. Es un tema de verano, full playa, para que la gente, para esta Semana Santa, que la puedan bailar, que la puedan gozar. Yo ya la escuché completa, está buenísima. Ah, sí, fue tu parte favorita de la canción. Ay, a mí me gusta el coro definitivamente. Cuasi. El coro dice, la mamá, ¿qué es que te quiero llevar a la playa? Ah, sí, sí lo escucho, sí lo escucho. Ay, por supuesto, ¿cómo no? Y el video también está buenísimo, porque lo grabaste en zona 1, ¿no? Sí, en zona 1, la sexta avenida, pues, es algo, más que todo, es un video muy normal, de un día normal de vida. Bueno, a ver, ¿y qué tal si te conocemos un poquito más a Dani? A ver, ¿cómo así? A ver, ¿cómo así? Aquí usamos otros métodos para conocer a nuestros invitados, no es lo normal de siempre. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, a ver. Ya, ya, ya está aprendiendo mi hijo. No, tampoco, tampoco es ese programa. Pero bueno, lo que te quería preguntar es, a ver, por ejemplo, ¿qué es lo último que tú tienes en tu celular? Una foto, ¿cuál fue la última foto que te tomaste en tu celular? Bueno, la última foto que me tomé en mi celular, no sé si es en el celular o no, primero porque no tomé en mi celular, segundo, porque si es algo que con mi equipo de trabajo lo tenemos que discutir para ver si la vamos a subir o no. Ya ven, ya ven cómo se puede conocer la gente así. Ahí medio sin camisa, con el pantalón abierto. ¿Ven que sí se puede conocer a la gente? A ver, a ver, que la gente la postee, que la gente postee a ver si tienen que subir la foto. Ah, pues sí, eso podemos hacer. No, podemos hacer. Pida la foto, todos queremos verla. Es normal. Y bueno, ¿qué más nos puedes enseñar? ¿Qué tal si hablamos algo de tus tatuajes, por ejemplo? ¿Cómo te entiendes? ¿Tienes tatuajes? Ah, bueno, los rayos. Sí, tengo 11 tatuajes. ¡11 tatuajes, Dani! Bueno, y cuéntanos. Me tendría que quitar la ropa para enseñar. Ay, bueno, vas a enseñarnos los tatuajes. No, cuéntenos más o menos cuál es tu favorito. Bueno, te comento. Yo soy muy amante de los tatuajes porque es un arte. Para mí es un arte plasmado en piel. Y creo que vi por ahí en Facebook unas que están tratando de una ley para que permitiera a la gente con tatuajes trabajar. Creo que es muy buena porque tener un tatuaje no te hace un marero. Claro. Entonces, por ejemplo, acá tengo esto. Dice plástico, por si no lo pueden ver. La versión en inglés. Sí, sí. Y aquí, no fear. Entonces, por ejemplo, las palas tengo hasta arriba. Ohana, que significa familia. Claro. Tengo el nombre de mi hermano aquí en árabe, el nombre de mi ropa Naray, y hasta abajo el nombre de mi hermano Naray, como que dice Salomacruz. Y, por qué nada, me gusta la tipografía. No es que tenga algo de gana de gimnasio, no es que me gusta la tipografía. Uno de mis favoritos, pues, todos me gustan, pero es el que tengo acá. Esto es una brújula y no decidí poner menor tesura en todo esto, sino que simplemente fue ponerme God. Esa es tu dirección. Yo soy mi hermano. Perfecto. Excelente. Así que ya saben que ahora podemos conocer a la gente a través de sus casuajes, de sus celulares, de sus fotos, etc. Pero bueno, ahora siéntanos más, ¿qué es lo que sigue para ti como tu carrera musical? Mi carrera musical. ¿Qué planos tienes para este año? ¿Qué se viene? Ok, te comento. Este año, con mi tipo de trabajo, decidimos que vamos a sacar seis conocidos. Y pues, gracias a Dios, vamos con dos, vamos muy bien. A la gente le gustó mucho infiel, me gustó muy identificada. Yo no sabía cuánta gente de verdad le ha pasado lo mismo que yo. O sea, desde que la han sido infiel o eso, porque mucha gente me comentó. O sea, me ponían en Twitter, por ejemplo, Fulano te dedico infiel, le han dicho, joder. Sí, me taggeaban. Y yo... Estabas en medio de muchas infidelidades en ese entonces. Entonces, estuvo muy bien, porque a pesar de todo, yo protejo mucho a mis fans, pero mucho a mis fans. Entonces, para mí que le hagan eso es como... Claro. Entonces, es bueno... Bueno, esperemos que los tuques de tu nuevo sencillo sean iguales para estas semanas. Por ejemplo, una... Una fan puso, ahorita que me recordé, puso, Fulano te dedico a la canción de mi novio, Dani San Jose, infiel. Entonces, vine yo y fue muy creativa. Entonces, comenté yo, te amo, mi amor. Ya ven, así que pueden tuitearle aquí a Dani. Se les contesta y está una palma en la espalda a ustedes y a sus novios en la casa. Cuéntanos, ¿cuál es tu Twitter? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, mis redes sociales, todas o solo Twitter. No, todas. Todas. Dani San Jose, todas. Dani San Jose, así de fácil. Así de fácil. Dani con doble N, ¿cierto? N-Y y San Jose, eso. Eso, buenísimo. Igual vamos a estar compartiendo todo tu material a través de nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos. Yo lo voy a estar compartiendo en Twitter, donde me encuentran como Fulina Pena S. Yo voy a compartir todo lo de Dani. ¿Qué vamos a hacer para Semana Santa? Bueno, les cuento. Voy a hacer algo diferente. Decidí no trabajar. Gracias a Dios, no tenía trabajo, pero decidí no trabajar. ¿Por qué? Porque quería pasar tiempo con mi familia. Quería darle tiempo. Tanto a Dios como a mi familia. Muy bien, muy bien. Voy a ver. Así que también podemos ir de la... No, no. Solo. O puede salir a parrandear. Yo voy a estar con mi familia, pero no implica que tampoco vaya a salir a parrandear a algo social con mis amigos. Claro. En el puerto me puede encontrar. Ahí voy a estar. Buenísimo. Muchas gracias, Dani. Sí, muchas gracias por el espacio y espero que podamos venir ya en mi siguiente sentido. Viene con la Artista Nacional. Ay, qué alegre. Sí, sí tuvimos el adelanto que queríamos entonces. Sí. Nos lo vas a venir a compartir también, ¿verdad? Sí, va a venir el palo. Ay, perfecto. Bueno, entonces te vamos a estar esperando. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por el cariño y el apoyo. Gracias. Ay, gracias. Entonces regresamos a Spotlight. Vamos a ver el siguiente segmento. Ruggie, baby. No. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias!